Estamos con Lucila Caicedo. Lucila, cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para componer el tema Virgencita de Guasal? Me inspiró el gran amor que siento por nuestra ciudad, Zipaquirá, por el rescate de sus tradiciones tanto culturales como religiosas. Como una estrella en la oscuridad, como el faro junto al mar, y iluminas a todos en su caminar. Tu Virgencita alivias mis penas, me alientas, me ayudas, eres mi compañera, tú eres la Virgen de Guasal. Con tu luz, y junto a Dios todo es más sencillo, todo es más fácil si está hecho con amor. Eres tú, nuestra Virgen de Guasal, y nuestra guía en este largo caminar. ¡Suscríbete al canal! Patrona mundial de los mineros, reina y señora de nuestra sal, benefactora de Zipaquirá. ¿Cómo quisiera que escuches mi voz, y que a ti llegara esta humilde canción, para que intercedas por nuestro perdón? Con tu luz, y junto a Dios, todo es más sencillo, todo es más fácil si está hecho con amor. Eres tú, nuestra Virgen de Guasal, y nuestra guía en este largo caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!